La corrupción de Kiev, o por lo menos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es algo ya conocido. Recordemos que este personaje incluso forma parte de los famosos Pandora Papers, estos documentos en los cuales se revelaba que el ahora presidente tenía recursos en los llamados paraísos fiscales, que precisamente creó una compañía la cual se encontraba en dichos paraísos para que pudiera estar recibiendo dinero sin darle cuentas a nadie como tal, pero tuvo que dárselos a un amigo muy muy cercano, a alguien en quien tendría que confiar completa y absolutamente para entregarle los recursos o la empresa que se encontraba en estos paraísos de los Pandora Papers. Esta persona incluso en este momento forma parte del gobierno de Volodymyr Zelensky precisamente para tenerlos cerca, para que sus recursos no se vayan demasiado lejos, pero ya ha estado involucrado en escándalos de corrupción, por así decirlo, y no hablemos de esta temporada en la cual la mayor parte del mundo empezó a entregar recursos económicos a Ucrania para ayudar a los militares, ayudar a la población creando incluso estas llamadas organizaciones no gubernamentales que se dedicaban a recaudar fondos para mandarlos a Ucrania. Se ha revelado hace no mucho tiempo precisamente que una diputada, una eurodiputada, habría creado una organización no gubernamental y luego desviado fondos a través de esta misma. Supuestamente los fondos llegarían a los militares ucranianos, pero al día de hoy nadie sabe qué ocurrió con ese dinero. Ahora han encontrado en Crimea esta península que ya forma parte de Rusia desde el 2014, desde el primer golpe que ocurrió en el país orquestado por Estados Unidos, pero obviamente como fue Estados Unidos el que orquestó este golpe de estado, nadie dijo absolutamente nada. Ahora que está Vladimir Putin tratando de salvar a los ciudadanos de origen ruso, de etnia rusa, obviamente todos están en contra de este mandatario. Pero bueno, en este caso se acaba de descubrir que el parlamento de Crimea votó por unanimidad para nacionalizar los activos de los oligarcas y políticos ucranianos en dicha península. Y casualmente entre los que se encontraban en dicha lista está el presidente Zelensky. La agencia de noticias Ria Novosti, citando al servicio de prensa del Consejo del Estado, informó que entre los activos se encuentra un apartamento, un penthouse, que pertenece nada más y nada menos que a Elena Zelenskaya, la esposa del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Es un poco extraño que la que tenga este tipo de propiedades, por así decirlo, sea la esposa, cuando Zelensky es el actor, es el, llamémoslo la estrella, que está recibiendo la mayor cantidad de recursos. Obviamente esto lo reveló el gobernador de Crimea, Sergey Aksyonov, en su cuenta de Telegram. Según los últimos informes, se han confiscado más de 130 propiedades, entre ellas un cine, fábricas, centros comerciales, bodegas y estructuras bancarias que formaban parte todavía de los empresarios ucranianos, incluso políticos. Y en este momento todo se fue a manos del gobierno de Crimea. Si pueden empezar a bombardear Crimea, esto lo está haciendo Zelensky, para tratar de presionar a Rusia, ¿por qué no puede Crimea quitarle sus propiedades? En febrero pasado el parlamento de Crimea también votó a favor de nacionalizar unas 500 propiedades que eran pertenecientes a políticos y empresarios ucranianos. Todo lo que tenga que ver con Ucrania se está cortando, sobre todo porque es lo mismo que le hicieron a Rusia. Cuando lo empezaron a sancionar, la mayoría de las empresas, digo la mayoría porque no todas se fueron, pero la mayoría de las empresas de origen estadounidense o de la Unión Europea se retiraron de lo que sería el territorio ruso para respetar las sanciones. En este momento están tratando de regresar para volver a tener ingresos, porque en la Unión Europea ya no es tan importante comprar un yogur, comprar una botella de, no lo sé, vodka, por ejemplo, que es de los que quieren regresar. Lamentablemente los ciudadanos suecos no quieren que su vodka se venda en territorio ruso, así que tendrán que seguir perdiendo ingresos los dueños de esta compañía. Pero además de eso, empresas como Zara, como McDonald's, han regresado, regresado entre comillas, pero lo hacen a través de un nuevo nombre. Prácticamente la ropa es la misma, pero con una etiqueta diferente para poder venderla en Rusia, porque se supone que no pueden hacer negocios con este país. Pero los ciudadanos que sí pueden darse el lujo de salir un fin de semana a comer, a comprarse una blusa de vez en cuando, son los rusos, no los europeos o los estadounidenses que están endeudados y los europeos que ni siquiera les alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Mientras tanto, se estima que el ático de tres habitaciones, este famoso penthouse de Zelenskaya, la esposa del mandatario, en la costa del Mar Negro, está cerca de la ciudad turística de Yalta y se estima que esta propiedad tiene un valor de 800 mil dólares. Se lo compraría a un magnate de los negocios en el año 2013, antes del golpe de estado, por poco menos de 164 mil dólares. Y seamos honestos, si una propiedad vale 800 mil dólares, ¿por qué la comprarías a 164? ¿Qué le debes a este magnate o qué te van a dar? Después de que Zelensky ganara las elecciones presidenciales en abril del 2019, Reuters informó que el precio pagado por la propiedad fue al menos un 50% más bajo que la tasa del mercado. Estaba claro que hubo una jugada, una malversación de fondos en esta situación, porque nadie te regala una casa a la mitad de precio, por mucho, por mucho que tu empresa, en este caso del magnate, esté como tal a punto de la quiebra. Las incautaciones se producen en respuesta a una ley introducida por Ucrania el año pasado, que legaliza la confiscación de activos de ciudadanos y empresas rusas sin compensación desde el mes de agosto. Kiev aprobó después de esto, de forma inmediata, la confiscación de más de 900 propiedades de origen ruso en el país, por un valor de aproximadamente 765 millones de dólares. ¿Y qué hizo Kiev con esos recursos, con esas empresas que incautó? Nadie lo puede saber. Rusia ha visto sus activos estatales y privados por valor de miles de millones de dólares congelados o confiscados en países occidentales desde el inicio de la operación militar en Ucrania. Desde entonces, Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea han estado buscando formas de entregar los activos a Ucrania para la reconstrucción, incluso modelando o creando leyes para poder utilizar estos recursos. Pero debemos tener en cuenta que Rusia va a responderle de la misma manera. Lo vimos con Finlandia, donde trataron de absorber, congelar de hecho, los recursos de una embajada rusa en esta entidad. Y lo más importante es que iban a quedarse con esos recursos. Pero Rusia dijo, ok, si vas a empezar con este juego, atente a las consecuencias. Y rápidamente Vladimir Putin, que firmó un decreto en el cual recalca que podrá utilizar o absorber los recursos, incautar los recursos, los activos de otros países que hagan este tipo de actividades inamistosas, amistosas, por así decirlo, en contra de su nación. Aquellos que rompan los contratos o que congelen los activos, como fue en el caso de Finlandia, el último, dándolo como ejemplo a nivel mundial, les está permitiendo, como tal, tener una respuesta y un salvavidas. No va a permitir que ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, sin mucho menos, Volodymyr Zelensky, intenten como tal absorber sus activos y dárselos al propio mandatario ucraniano. La península de Crimea fue parte de Ucrania hasta el 2014, cuando votó en un referéndum para unirse a Rusia. Y a pesar de todo, a pesar del golpe de Estado, no quieren aceptar que el hecho de que Crimea quisiera formar parte de Rusia es algo completamente normal, al igual que las naciones que le pidieron, como tal, a Rusia que los ayudara a salir del control de Zelensky. Y lo más importante es que poco a poco se van descubriendo este tipo de jugadas sucias que estaría realizando el mandatario ucraniano. En este momento, no se sabe qué ha hecho con los recursos que le envían, con todas las armas, si es que le llegan, pero principalmente los recursos que ha recibido. Se estima, se espera, se especula que la mayoría se encuentran ya en paraísos fiscales, porque si hay algo que sabe hacer Zelensky es usar este tipo de ventajas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.